Hola a la gente de youtube, aquí les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución y análisis ante Revich que se ve el día de hoy, Sumer Hit. Es una carta que tiene 4-4, elevada en ataque, muy bien en ese aspecto, mide un 85, por ahí la estatura puede que no sea meta. En buen ritmo, tiro bastante bueno, pase cumple para lo que pedimos de un delantero, o sea, pase corto nada más. Regate, me queda de ver en el balance, pero siento que va a ser un delantero con poca movilidad, pero con ese tiro va a ser un delantero muy matón. Pero lo único mal es que para este tipo de delantero yo siempre pido 5 de pie débil y en este caso no los tenemos. Es un delantero muy fuerte, de igual manera no tiene rasgos importantes y 120 en muñas que vale, me parece que está bien el precio. Si no tienes delantero de la serie, puede ser una buena opción en caso de que te salga por unas 80.000, que tengas medias guardadas. Porque está este otro Ronaldo que es bastante similar, que tiene 5 de skills, tiene esa ventaja. Y también es un delantero alto, como vemos que le falla el balance también, tiene también un tiro brutal, es un delantero bastante similar, pasa un poquito mejor en el pase largo. Este es también bastante fuerte, es un delantero similar, lo único que este tiene es tiro con el pie exterior y con estilo, que le ayuda bastante. Honestamente yo me quedaría antes con Ronaldo que con Revic, y Ronaldo tiene la ventaja de que es transferible y tiene 5 de skills. En caso de que busques un delantero croata, este Perisic lo puedes convertir delantero, tiene 5 de pie débil, es alto también. Este sí tiene peores stats de ritmo, tiro y tal. Me quedaría antes con Revic que con Perisic, para si usas un equipo de croatas, pero creo que nadie usa equipos de croatas. Para Serie A me quedaría con Ronaldo. Y un jugador similar yo veo este Richarlison, aunque este tiene 5 de pie débil, eso le da una ventaja. Pero es un delantero rápido, buen tiro, buen pase corto, le falta balance. Es un delantero de este tipo para que se ponga una idea. Yo creo que muchos han usado a Richarlison. Y pues esta es una opción que yo veo para otras ligas, Richarlison. Es similar a Revic. Revic, como mencionas, no me llama mucho la atención. Me parece que es un delantero que por las 140.000 monedas que vale, no está del todo bien. Le faltan stats para mí para hacer meta, más balance o tal. Porque así como está actualmente, aunque corra más que el bicho, yo escogería el bicho. Porque tiene 5 de skills. Pero igual si te importan las skills, puedes escoger a Revic. Y es una buena opción. Y vamos a ver su solución para los que se lo quieran hacer. Bueno, ahora sí vamos con la solución. Antes decir que me faltó hacer una observación. Yo le pondría a este Revic en caso de que se lo hagan motor. Porque no le hace falta subirle mucho el ritmo, solamente la aceleración un poco. Y sí ocupa mucho balance, así que yo le pondría motor. Vamos a la solución. Son dos plantillas. Vale 140.000 en Xbox y 130.000 hacer todo este jugador en Play. Vamos a la de Milan primero. Esta primera plantilla vale 49.000 en Xbox y 47.000 en Play. Esta es la plantilla. Aquí podrían colocar a cualquier central y lateral derecho que tenga el link amarillo con 82 de valoración los dos. Y aquí pueden cambiar este por cualquier MC, medio centro, o medio centro ofensivo, o medio centro ofensivo. De la serie A con 82 de media. Y poco más se puede cambiar. Pues aquí pueden poner otro delantero, 83 de media serie A. Otro extremo, otros extremos de media 82 de la serie A. Vamos a comenzar. Portería Januigi Donnarumma. 15.500 en Xbox y 14.000 en Play. Mario Fernández, 1.700 en Xbox, 2.000 en Play. Gorluka, 2.900 en Xbox, 1.900 en Play. Acervi, 5.000 en Xbox, 2.000 en Play. Este, Kolarov, 3.700 en Xbox, 3.500 en Play. Samy Kedira, 5.800 en Xbox, 5.500 en Play. Aaron Ramsey, 5.200 en Xbox, 5.400 en Play. Lucas Biglia, 2.500 en Xbox, 3.000 en Play. Politano, 3.100 en Xbox, 2.700 en Play. Milich, 5.500 en Xbox, 5.300 en Play. Y Alexis Sánchez, 2.500 en Play y 3.000 en Xbox. Este Acervi también lo podrían cambiar por Romagnoli, gente. En caso de que Acervi, que ahorita no está haciendo en sobre, se extinga. Y pues vamos a la segunda plantilla. Esta segunda plantilla pide más valoración, pide 84, que tampoco es tanta la diferencia. Esta segunda plantilla vale 80.000 en Xbox y 90.000 en Play. Aquí es principalmente donde está la diferencia de precio. Aquí pueden colocar a cualquier 1.83 español. Y poco más se puede cambiar. Aquí cualquier jugador de 1.82 que... O podrían hacer esto aquí también. Y poner aquí cualquier 1.81 que sea lateral o medio derecho de la Aceria. O aquí cualquier 1.82. Y poco más se puede cambiar. No veo mucho que cambiar en esta plantilla. Empezamos en portería con Estracosha. Estracosha, 2.500 en Xbox, 2.200 en Play. Luego pasamos al lateral derecho. Con Politano, 3.000 en Xbox, 3.100 en Play. Brosovic, 2.300 en Xbox, 2.000 en Play. Acervi Eves, 14.000 en Xbox, 13.750 en Play. Iker Casillas, 4... 4... 4... 4... ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? 5.000 monedas en ambas consolas. Luego Fabian Man of the Match, 11.250 en Xbox y 12.500 en Play. Aaron Ramsey, 5.200 en Xbox, 5.400 en Play. Mkhitaryan, 1.300 en ambas consolas. Lucas Leyva, de 86 de media. 16.250 en Xbox, 23.250 en Play. Alexis Sánchez, 3.000 en Xbox, 2.500 en Play. Y Duván Zapata, por último. 15.750 en Xbox y 18.500 en Play. Y con esto completamos el SBC, gente. Así que déjenme su like. Comenten en los comentarios, pero no más videos, gente. No olviden su comentario que está en la descripción. Y vayan a darle like al video de ayer para llegar a la meta. Para traerles un video de abriendo mejoritas, gente. Y pues en las descripciones de mis redes sociales para que me sigan. Y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!